Tito Barrero, presidente de la Federación de Trabajadores del Estado de Anzuategui, aseguró que de acuerdo con un censo realizado por FETRAN Zuategui, los bajos salarios y la crisis económica de los venezolanos, sobre todo para quienes laboran en el sector público, ha generado que el ausentismo laboral en las instituciones se ubiquen en 70%. En Venezuela, el sueldo mínimo ni siquiera llega al dólar, denunció Barrero. La poca disponibilidad hospitalaria en los centros sentinelas del Estado de Bolívar mantiene preocupados a los dirigentes y criminales del sector salud. El presidente del Colegio de Enfermeros de Ciudad Bolívar, Camilo Torres, dijo que el Hospital Ruiz y Paez no cuenta con camas disponibles para atender a los pacientes con el nuevo coronavirus. Entre tanto, Maritza Moreno, vocera de las enfermeras de Ciudad Guayana, alertó que el Hospital Dr. Raúl León y de San Félix también tienen ocupadas todas sus camas. Yánica Rodríguez, directora del Centro Médico Ayupar, confirmó que las 15 camas disponibles en la sala de COVID-19 ya cuentan con pacientes. Por su parte, Franklin Franchis, director del Instituto de Salud Pública Regional, indicó que la variante brasileña incendió las alarmas de la región. Ana María Velásquez, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería de Carigua en el Estado portuguesa, aseguró que ante la decadencia del sistema de salud pública, el gremio no se hace responsable de la prestación del servicio y la seguridad de pacientes que acuden a los hospitales desde la región. Precisó que el personal continúa percibiendo sueldos bajos y están, con falta de equipos de bioseguridad y las instalaciones de los centros de salud públicas están en decadencia, por lo que la exigencia de respuestas a los reclamos laborales sigue. Productores y habitantes del poblado Timotes, zona agropecuaria de los Andes venezolanos, denunciaron el riesgo que existe en su traslado ante el mal estado de las vías. José Castellano, productor agrícola de Timotes, detalló que la vía que comunica el municipio de Miranda con el municipio de Libertador se ve afectada desde hace algunos años y las autoridades competentes no han logrado resolver la problemática. Y también comentó que los problemas de vialidad se presentan en otras comunidades agrícolas de Mérida, cosa que ha sido denunciada por representantes del gremio y que esto limita la movilización de alimentos a otros estados de Venezuela. Los pescadores de los sectores en La Botica y las viviendas de Punta Cardón, municipio de Carirubana, adyacentes a la refinería Cardón, expresaron su preocupación por el derrame petrolero que, según ellos, tiene aproximadamente 10 días y afecta su faena diaria. Wilson González, uno de los pescadores de la zona, denunció que durante sus labores de pesca han perdido redes y se afectan sus embarcaciones. Destacó que ese nuevo derrame afecta a la pesca, los cardúmenes, las lisas también no llegan a la orilla, por lo que deben trasladarse a otras zonas, lo que implica un incremento en el consumo de combustible. Los pescadores señalaron que reportaron los daños a la estatal petrolera PDVSA, sin embargo, no han recibido respuestas sobre la solución a este problema. Esta semana, el transporte público en San Juan de los Morros, estado Huarico, fue suspendido por el repunte de la COVID-19 que se ha reportado en las últimas dos semanas en esta zona llanera del país. Así lo informaron los transportistas de la ciudad, además de una comunicación de la Comisión Estadal de Prevención del COVID-19, el órgano superior del transporte y la zona de defensa integral. En el comunicado, las autoridades indicaron que la suspensión del servicio será a partir de este lunes 15 de marzo hasta el próximo 21 del presente mes. Además, señalaron que la medida aplica para los autobuses que ofrecen el servicio urbano y suburbano.